Ya está con nosotros la dama de la tecnología, Irina Sternig, para decirnos, hablarnos sobre el misterio de la mujer de negro. ¿A quién está obsesionando? Viri, buen día. Hola, buen día. Sol está obsesionando a todos los que aman estas historias de intriga. Se trata de una mujer que está vestida de negro, que anda caminando por las calles de Estados Unidos y que ya tanta gente la ve y no logra descifrar. Quien es que han creado una página de negro para tratar de saber y obtener datos e imágenes acerca de esta mujer. Se sabe que se llama Elizabeth Pulse, que tiene 56 años, y lo que se ha logrado determinar es el recorrido. Ella es de Alabama, pero a pata ha caminado o al Forest Gump de Georgia hasta Ohio, más de 800 kilómetros. Este mapa lo fueron creando los usuarios de redes sociales que van subiendo videos o imágenes de esta misteriosa mujer contando un poco qué es lo poco que saben. Hay muchos mitos. Algunos dicen que es una mujer de religión musulmana. Otros dicen que tiene una misión y que va caminando para difundir la Biblia. Lo cierto es que la policía ha desmentido ambas versiones. Vamos a navegar un poquito la página de Facebook que gracias a la colaboración de casi 17 mil personas están tratando de desentrañar quién es esta dama de negro. Y como les decía, ¿ven el mapa? El mapa que, gracias a Google Maps, los usuarios van llenando. El hashtag para hablar de la mujer de negro, si la ven por ahí, es Woman in Black en redes sociales y allí van a encontrar más información para tratar de llegar a la verdad. Pero el mensaje que tiene esta página de Facebook es que si la ven por ahí, no se asusten, le acerquen una manta o comida. Gracias, Iri. ¿Qué se parece la mujer de vestida? De tanto caminar, usted dice que sea nuestra página. ¿Qué usted dice?